Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida, porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad. Con vos se me fue un pedazo de mi familia, y de cada familia de la Argentina. Claro, los que no nacieron acá no lo entienden, si nunca les silbaron el himno, les cortaron las piernas, o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia, para reponerse de una estúpida guerra. Sí Diego, ya sé que quizás pueda sonarte exagerado, pero este es uno de los peores días de mi vida, porque gracias a vos, viví los mejores. Los más gloriosos, los más románticos, los más mágicos, los más alegres, los más inolvidables. Diego, soy argentino, y hoy necesito estar al lado de otro argentino, para no extrañarte tanto.